de la asociación Señores, buenas noches. En nombre de la asociación tenemos el gusto de presentar al comandante Juan Icardi, comandante de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro. ¿Y por qué es interesante esta presentación? Porque el autor en realidad tiene tres libros que ha presentado y que están en Amazon y ha sido bestseller. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de dos de sus libros. Uno es la historia, en realidad, y el otro es la parte geopolítica. El comandante Juan Icardi tiene varias características profesionales y también de carácter académico. Su último puesto fue jefe estado mayor de la Fuerza de Infantería Marina. Asimismo tuvo entrenamientos en en Estados Unidos y tuvo varios varias actividades oficiales de representación de la Marina de Guerra del Perú en los Estados Unidos de Norteamérica. Él verdaderamente una de las competencias que tiene el comandante es la de pese a haber sido un oficial de armas en la Marina de Guerra del Perú, en la Fuerza de Infantería Marina, también tenía en su alma el alma de un escritor. Y verdaderamente estas obras no son las primeras. Él ya ha escrito una obra sobre la Fuerza de Infantería Marina y su evolución. La evolución que tuvo la Fuerza de Infantería Marina en el siglo veinte. Muy interesante. Y también varios puntos de puntos específicos de las actividades en la guerra con Chile. En esta oportunidad verdaderamente es un tema sumamente interesante porque involucra, involucra no solamente la historia, sino la cultura, los intereses de las diferentes naciones y sobre todo el conocer la verdad. O sea, el título en busca de la verdad es un título magnífico porque eso significa que ha hecho un análisis metodológico científico con fuentes fidedignas para poder redactar esta obra. Esta obra no es una novela. Inicialmente pensábamos de que podría ser una novela, pero el autor no ha preferido que sea una novela, sino ha preferido que sea una narración. O sea, una narrativa de la historia, de la estrategia y la geopolítica. Y antes de darle la palabra, es conveniente conocer de que hay el concepto de estrategia que tenemos nosotros es que una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada. Una estrategia es un modelo porque es un conjunto de sistemas. Una estrategia es un método porque es un conjunto de procedimientos. Y por último, una estrategia es un curso de acción porque tiene enemigos o adversarios. Este concepto de la estrategia, que no es una definición, sino son cuatro definiciones, en realidad la va a explicar detalladamente el comandante Juan Aycardi. Tengo el gusto de presentar al comandante Juan Aycardi en esta gran conferencia magistral. Adelante. Muchas gracias, Víctor. Agradezco profundamente las palabras y es para mí un verdadero honor estar aquí ante la Asociación León Sopradina, a quien siempre tuve mucha admiración por ese colegio. Y más aún porque es prácticamente un hermano de armas, ¿no? Basta que sea un colegio militar para que ya está siendo un hermano de armas. Yo fui sí oficial de marina durante 25 años. Me gradué en el año 60. Tuve la suerte de ser el espada y honor de la promoción. En fin, pasé por muchas cosas en la marina, pero mi corazón siempre estuvo con infantería de marina. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente estaba atrás de esa calificación y la conseguí. Durante todos esos tiempos que pasé en la marina, me quedé con la impresión tradicionalista que se implanta en la escuela naval sobre la historia y específicamente sobre la historia de la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, como verdaderamente debe ser llamada. Entonces comencé a investigar desde hace muchos años y al final ahora ya más viejo, retirado, aquí en el Brasil, muy lejos del país, con un poco más de tranquilidad, digamos, la tranquilidad que da la edad, se me ocurrió comenzar a escribir. Y decidí escribir los tres libros en base a los consejos que me dieron Víctor Plaza, Mario Orona, que era el editor, y el libro que inicialmente iba a ser uno, se convirtió en tres. El primero, la historia, como la conocemos, la historia, sin tocar los puntos que son prácticamente recontra conocidos. Para eso, lo que he tratado de hacer es pasarme en la mayor parte de autores chilenos, que es lo que le da un poco más de validez al trabajo que he hecho. ¿Por qué basarnos en escritores peruanos? En primer lugar, no hay narración directa, porque lo que nosotros tenemos en literatura de la Guerra del Pacífico es muy poco, lo demás se lo llevaron los chilenos. Entonces no hay partes, no hay nada, salvo un parte de guerra final y después lo demás prácticamente no existen. Entonces me costó bastante trabajo, pero gracias a la internet se puede ahora abrir telones que antes estaban completamente cerrados para cualquier persona que quisiera investigar. No solamente investigadores o historiadores, que yo no me considero uno. Entonces no quiero demorar ni dilatar más esta introducción y vamos al punto. Antes de comenzar, yo quiero llamarles la atención a un aspecto muy importante que rige toda la Guerra del Pacífico. Toda la Guerra del 79 es regido por ese pensamiento chileno y ese pensamiento comienza en la transparencia que les voy a mostrar, es la número 3, donde aparece el primer escudo chileno que se crea en 1812. Ese escudo representa lo que en la época era la influencia más grande, que era la influencia, digamos, de la época romana, de la época griega. Entonces aparecen dos figuras muy claras, que son el dios Marte, que es el dios de la guerra, y la diosa Venus, que es la diosa de la belleza o de la paz. Pero lamentablemente ellos se dieron cuenta de que no era algo para ser mostrado como ese escudo justamente. Ustedes pueden ver a los dos, pero lo interesante es que observen lo siguiente, en la parte superior del escudo se lee pos tenebras lux, en la parte inferior aut concilis autense. Eso quiere decir, después de las tinieblas, la luz, y abajo, por la razón o por la espada. Observen bien eso. Pasemos a la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva se cambian los personajes y se coloca a dos indios, los indios mapuches se supone, ¿no? Con alguno distintivo de guerra, el mapamundi, pero abajo se lee otra vez aut concilis autense, arriba pos tenebras lux. Pasamos a la tercera escudo. El tercer escudo fue en mil ochocientos dieciocho. Aquí se cambia sustancialmente y se cambia la palabra, el lema, por libertad. Curiosamente, pero este escudo no duró mucho. En mil ochocientos treinta y cuatro, puede pasar la siguiente, aparece el penúltimo escudo, vamos a decir, perdón, el último escudo, que es el escudo de armas de la República de Chile, prácticamente la actual, y abajo, ¿qué se lee? Por la razón o la fuerza. Solo que es por la razón de ellos o por la fuerza de ellos, como vamos a ver en la narrativa. Entonces, esa es lo que yo quería, eso es lo que yo quería que ustedes se fijaran mucho, porque ahora, en la actualidad, hay una organización que se llama Corporación de Defensa de la Soberanía Chilena, que es la siguiente diapositiva en su emblema, presenta justamente los diseres de siempre. Arriba lo pueden leer. Y aquí les llamo la atención a un punto muy, muy curioso. Esta parte que está sombreada en más oscuro, en más oscuro, en la parte izquierda del mapa, del mapa de Sudamérica, o de la parte sur de Sudamérica, ustedes pueden ver que Chile prácticamente ocupa hasta Buenos Aires. Es lo que ellos creían seguramente que tenían, y eso es lo que tienen hoy día, según ellos. Claro, con la invasión nuestra y todo, en fin. Pero eso desde antes ellos ya sabían que eso era, ellos decían que todo eso era de ellos. Ok, hecha esa presentación, que es lo que quería darles para ponerlos en onda, vamos a decir, podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde yo les presento la capa de mi primer libro, donde hice una investigación histórica de los orígenes y las causas de la guerra del Pacífico. No le puse otro nombre porque en ese momento no le había prestado atención a que debería haber sido la guerra con Chile, gracias a un amigo, Gerbe Mujica, me corrigió, pero ya estaba hecha la impresión, entonces no quise cambiarlo. Y ahí pasé para el segundo, que ya habiendo tocado la parte histórica, pasé a la parte geopolítica, o sea, un análisis ya diferente, bajo otra óptica. Los mismos hechos, pero bajo otra óptica. Y al final, el tercero, que fue la forma en que la historia entra o la política se maneja con la historia en la época actual. Ese libro para mí es el colofón de todo, que lo veremos en una segunda oportunidad. Muy bien, entonces comenzando ahora sí la narrativa, vamos a pasar a la imagen, a la diapositiva 11, donde está el resumen de lo que sea, lo que voy a hablar. Los antecedentes, la situación inicial, en fin, ustedes lo pueden leer mientras yo voy hablando para no ir perdiendo tiempo. Yo me remonto a la época de la independencia, o sea, la época de la colonia, peor todavía, cuando la corona española emite sus reglamentos, vamos a llamarlo así, donde marca los límites de cada una de sus propiedades, porque eso eran sus propiedades. Entonces, el Perú fue el primero y lo declaran virreinato del Perú. Le agregan la audiencia de Charcas, que es lo que hoy día es Bolivia, se crea el virreinato de La Plata, que es Argentina, perdón, y se crea, no, ya no es virreinato, la Capitanía General de Chile, y ese fue uno de los botones que les tocó el alma a los chilenos. Fue uno de los botones porque no se sintieron honrados en ser un virreinato, que es lo que querían ser. Entonces, es el primer motivo que comienza a levantar una situación de envidia sobre lo que estaba sucediendo en el reparto de tierras. Muy bien, posteriormente la audiencia de Charcas se convierte en Bolivia, Perú, el virreinato en Perú, Argentina, en fin, pero Bolivia sí tenía salida al mar, ¿no? Bolivia tuvo su salida al mar, que era de él. Chile dice de que los que le dieron salida al mar a Bolivia fueron Bolívar y Sucre. Aún así que fuera, aún así que fuera, ¿por qué en esa época los chilenos no reclamaron? ¿Por qué no se pusieron en pie y dijeron, no, 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 eso es nuestro? No lo dijeron, se quedaron callados y quien calla, mis amigos, otorga. Entonces, no hay discusión. Los chilenos se basan mucho en unos mapas de Baleato, el año de cuando Dios perdió, de cuando Judas perdió las botas, pero ese mapa no es el único, ni es el mapa correcto. Entonces, en el libro yo coloco una serie de mapas que muestran que la frontera de Chile no contenía Atacama o Antofagasta, no era de ellos, ¿no? Con todos los tratados, con todas las burlas, con todo lo que ustedes quieran decir, no fue de ellos. Ellos comenzaron a alimentar de que sí, eran de ellos. En fin, ellos tenían el paralelo 25, hacia abajo. Para arriba era Bolivia hasta el Perú, el paralelo 22, me parece que esos 23 eran en esa época. Entonces, comienza, automáticamente viene la guerra con España, los primeros, los primeros pininos, digamos, entre las fricciones que se habían presentado entre Bolivia y Chile, que se firmó el tratado de la frontera en 1864, en que Bolivia le otorga a Chile, le da acceso a Chile, a un terreno que no, a un territorio que no era de ellos, ¿no? Pero, como ellos se enamoraron políticamente al presidente Miguel Arejo, que era el chileno, al boliviano, perdón, entonces consiguen que se firme un pacto, un tratado, en el cual se pone como límite el paralelo 24, pero en que Bolivia y Chile participaban en el, la explotación del guano y el salitre, que era lo que interesaba en esa época, entre el paralelo 23 y el paralelo 25. Pero eso quiere decir que Chile había ganado un grado, un grado, son 60 millas, un grado en latitud. Bolivia se lo regaló, se lo regaló, no, Chile lo compró, vamos a decirlo así, porque Chile consiguió eso a través de influencia como el Garejo. Yo estoy siendo muy sucinto, no estoy queriendo explayarme mucho porque podría aumentarlo, ¿no? En fin. esa situación a Chile, por otro lado, venía otra pequeña espina, que se la tenía incrustada, que era la siguiente. En la época de la colonia, el único paso que había para llegar a la costa del Pacífico de América del Sur, era por el Estrecho Magallanes, y el Estrecho Magallanes era chileno. Entonces, ellos decían, si nosotros tenemos el control del paso de todo el comercio marítimo, ¿por qué el Perú es el primer comerciante marítimo del continente? Nosotros deberíamos serlo. Segundo punto, ¿ok? Ese era el segundo punto. Y el tercer punto fue, al ser el paso obligatorio, el Estrecho Magallanes, el primer puerto que se tocaba era al sur, era en el sur chileno, y desembarcaron ahí muchos colonos, vamos a llamarlo así, inmigrantes europeos, que ellos decían que eran arios, y en realidad lo eran, alemanes, que crearon el primer puerto, que era Porto Arenas, me parece, al sur, y lo poblaron. Pero ahí estaban los mapuches. Los mapuches eran bien violentos. Entonces, ¿qué hicieron? Los alemanes que estaban instalados en ese lugar, dijeron que los mapuches eran salvajes y civilizados, y que había que exterminarlos. Hicieron la guerra para exterminar a los mapuches, y les quitaron la tierra. Ahora bien, curiosamente, años después, muchos años después, en la actualidad prácticamente, los sobrevivientes de la tribu mapuche han establecido su propia asociación, y lo han hecho en Inglaterra, en Bristol, y están reclamándole a Chile la propiedad del sur de Chile, porque era de ellos. Yo quiero ver ahora qué es lo que pasa. Es para reírse, porque Chile jamás lo va a aceptar. Y entonces, ¿por qué tenemos que aceptar nosotros que nos quitaran a Arica y Tarapacá? Podría ser un punto interesante, ¿verdad? Pero jamás va a suceder, ¿no? Es una pequeña, un pequeño chiste que se hace, pero en realidad es cierto, es lo que está pasando. Muy bien, continuemos entonces. En esos momentos, con todos los ajetreos que hubo por el guano, por el salitre, que sí, que no, que aumenta, en Gaza se le ocurre aumentar los impuestos, a pesar de que el Perú le decía que no, porque Perú sabía la condición en que estaba, estaba pésimamente mal en la forma militar. Entonces, jamás podría haber enfrentado una guerra. Por otro lado, ¿ustedes creen que fue solamente lo guano y el salitre? No, no fue. Ya habían descubierto oro, plata y cobre. Y no se olviden ustedes que Chuquicamata está bien cerca. Entonces, fíjense ustedes, todo lo que se comienza a juntar, pero esa reunión de motivos, esa reunión de asuntos, digamos, de intereses, para mí fueron el puente. No fue el motivo, fue el puente. Ese puede haber sido el motivo, pero no el objetivo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de Chile? El objetivo de Chile éramos nosotros. No era Bolivia. Porque si hubiera sido Bolivia, cuando Chile invade Bolivia el 14 de febrero del 79, se hubiera detenido. No le interesaba más, eso es lo que quería. O se hubiera ido hacia La Paz para capturar todo el país. ¿Por qué inmediatamente se fue a Pisagua? Porque él no quería parar. Él sabía que no podía parar porque él quería la guerra. La habían preparado como un inmenso teatro, muy bien articulado, muy bien articulado. Y entonces aparece en escena el famoso tratado defensivo de Bolivia con el Perú de 1873. Entonces los chilenos dicen, los peruanos nos han traicionado. Pero eso lo dicen o lo dijeron para levantar a su pueblo. No lo dijeron porque fuera verdad, porque no lo era. Chile sabía del pacto días después que se firmó en Lima, en 1873. Entonces que no venga a decir que no lo conocía, lo conocía perfectamente. Y lo conocía por dos fuentes. En primer lugar, Chile se había acercado a Brasil. Había, porque desesperadamente necesitaba que Brasil apareciera como socio de él o como aliado de él para neutralizar a Argentina. Era el peligro cuando se entera del tratado que se trataba de que colocasen Argentina al medio. Perú jamás debió firmar el tratado si no estuviera Argentina. Pero en fin, lo firmaron. Bueno, en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores en el Perú era Río Agüero. Excelente diplomático, pero lamentablemente un infantil. Infantil porque ¿a quién le entrega una copia del tratado secreto para que vea de que no es contra Brasil? Al encargado del negocio brasileño. ¿Y qué hizo el encargado del negocio brasileño? Que estaban en amores con los chilenos. Se lo entregó a los chilenos. Lógico. El Perú no le daba bola a Brasil. Chile le estaba dando bola. Lógico. Entonces, no solamente para por ahí, por si ustedes no saben, una copia más fue a Argentina para ser presentada al Congreso. Uno de los congresistas argentinos que nunca se supo realmente quién fue, le entregó la copia al chileno, al embajador chileno. Entonces, Chile, desde 1873, sabía letra a letra, párrafo a párrafo lo que decía ese tratado. Entonces, no se puede dar por ofendido. Aparte, Chile dice que porque Daza rompió el tratado y aumentó en diez centavos el quintal de Salitre o de Guano, fue lo que fue la tapa que destapó la olla. Mentira. No es verdad. No es verdad, porque después que Chile asumió Antofagasta, levantó los impuestos. Y lo levantó más de diez centavos. Lo levantó treinta centavos. Entonces, que no me digan que fue por los impuestos. No fue por los impuestos. Todo eso ya estaba estructurado. Chile no estaba en condiciones económicas de continuar. Chile estaba cayendo. Entonces, necesitaba levantarse. Al sur no tenía cómo. Al lado de Argentina, no, pero ahí, no, ese ahí es medio grande, ¿no? El otro lado tiene el mar. ¿Qué tiene? Al norte. No hay otra salida. No había otra salida. Entonces, todo su esfuerzo se fue hacia arriba. ¿Cómo vamos a agarrarlos a ellos? Y el momento era preciso. El momento era preciso porque nosotros estábamos en la última lona, los bolivianos peor. Entonces, a buen palo se arremaron, ¿no? Pero, en fin, ya se había hecho. Se mandó a un embajador, a Santiago, a tratar de bajar los ánimos, ¿no? Pero ya era tarde. Ya llegó, ya estaba decidida la guerra. La guerra estaba completamente decidida en ese momento. También es así que lo reciben, le dijeron sí, sí, no, no, pero no pasó nada. No pasó nada, porque ya la guerra estaba decidida. No, ellos no iban a parar. Ya habían llegado al punto donde querían. Ahora bien, vamos a ver cuál fue la actitud de Argentina. Argentina fue tocada inicialmente para que se uniera al pacto de Bolivia con el Perú. Pero lo sometieron al Congreso y Argentina tenía el temor de que Brasil pensase de que iba a ser contra ellos la cosa. Entonces, Argentina se quedó un poco, digamos, hacia atrás, dio un paso atrás. Eso lo aprovechó Chile para, en su contacto con Brasil, hacerle creer a los brasileros de que el pacto de Perú con Bolivia y Argentina era para después irse encima del Brasil, porque ya habían tenido problemas de frontera con Argentina y con Bolivia, ¿no? El Chaco, Paraguay, la guerra de la tripartita, en fin. Juan, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Hay fuentes que dicen de que Chile sacó algunas fuerzas que tenía en la frontera con Argentina para poder hacer la campaña del Pacífico y aprovechó, no sé si era el presidente de Argentina, el general Rosa, creo, aprovecharon para avanzar sobre la Patagonia en ese momento. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, pero el problema es el siguiente. La discusión que había por la Patagonia ya era una discusión perdida para Chile, porque nuevamente los chilenos se basaban en planos, en mapas que no eran los correctos, ¿no? Se basan en una serie de disposiciones que había de la corona, pero no en la más importante, que fue en el año 1570, ¿no? Tampoco se basan en una definición después del Lutis Posidetis, que fue en 1810, me parece, donde se definía exactamente las fronteras y el límite de Chile con Argentina, era la cordillera, siempre fue. Entonces, Rosas lo único que hace es tratar de capturar lo que los chilenos ya habían invadido, porque los chilenos invadieron el sur de la Patagonia y pusieron una guarnición. Argentina no hizo nada porque en ese momento estaba en otros problemas y cuando reacciona, es Rosas el que reacciona y manda a colocar una fuerza hacia el sur. Pero que Chile retirase una fuerza de la frontera para mandarla al Perú, no. Chile retiró del sur, era la gente que estaba con la experiencia de guerra de los mapuches, eran las primeras tropas que llegaron al Perú, a la guerra, eran las tropas que tenían experiencia de combate. Después se aumentó con una serie de chusmas, porque eso fue lo que llegó, ¿no? Fue la chusma que lo que hizo a las barbaridades en Chorrillos, en Barranco, en fin. Pero inicialmente fue la tropa que peleó contra los mapuches, que tenía una tremenda experiencia de guerra. Una pregunta, una pregunta, Juan, comente, este, en un momento dado creo que se habló de que ellos no solamente aprobaron, sino seguían, seguían el pensamiento de Klausiewicz, el de la guerra total, y pareciera ser que eso es lo que ellos hicieron, ¿es cierto? Sí, eso es verdad. Ellos, cuando comienza la guerra, Chile estaba bastante, aunque no sea una palabra castiza, la voy a usar, prusianado, porque él estaba con una influencia alemana muy grande, ¿no? Entonces era una teoría, una doctrina prusiana. Y ellos se basaban mucho en el arte de la guerra de Von Klausiewicz. Y Von Klausiewicz, en su libro Arte de la guerra, él dice que cuando se combate contra un enemigo, hay que destruirlo por cualquier medio. Eso es lo que él decía, ¿no? Y eso es lo que hicieron los chilenos. Los chilenos siguieron a la rajatabla esa idea, a pesar de que, como ya dije, habían firmado el convenio de Ginebra de 1864, que tenía que darle asistencia a los heridos de guerra y en fin. Pero, ¿qué heridos? Ellos no dejaban heridos en el campo. Quien intervino, por ejemplo, para tratar de que las ambulancias percorrieran o recorrieran el campo de batalla a salvar a los heridos, fue Brasil, que era el mediador. Él insistió para que se dejase a las ambulancias circular. Eso no aparece en ningún libro, por ejemplo. Eso aparece en libros de aquí en el Brasil, que yo los he conseguido porque estoy acá, porque si no, jamás los hubiera visto. Entonces, hay una serie de elementos que se filtraron y los han filtrado los chilenos, justamente para deturpar la esencia de lo que fue. Ellos fueron los que movieron a los brasileros, ellos fueron los que engañaron a los brasileros y a sus espaldas publicaban en Santiago, en los periódicos decían de que tenían una alianza militar con Brasil para evitar que Argentina se les tirara encima. Entonces, es parte de la estrategia que ellos siguieron para anular a Argentina, y la anularon. Pero no les salió el tiro bien, ¿no? Pero en fin, después veremos lo que obtuvo Argentina. Argentina obtuvo la Patagonia, en realidad los chilenos no quisieron meterse más para no crear un segundo frente, y muéranse de risa, la persona que fue uno de los principales empujadores, vamos a decir así, de que no se tocara la Amazonia porque no valía un centavo, eso es lo que dijo, vamos al Perú que vale y no a la Amazonia que es una cosa heriácea que no sirve para nada. Eso lo dijo un historiador chileno que era congresista. ¿Ya se imaginan quién? Lo dejo en el aire a ver quién responde. Pero, pero en fin, dejaron de lado a la Patagonia. ¿Y qué hicieron? Después de la guerra, cuando ya Bolivia se había rendido, ya perdido, en fin, en 1899, vamos a decir exactamente, Bolivia tenía un dimi direte con Argentina sobre Cobija, y Chile estaba hablándole a Bolivia que quería toda la puna de Atacama, que es el mapa que mostró antes, lo puede mostrar ahora si quieren, por favor, donde es el siguiente, la siguiente diapositiva. Entonces aparece el mapa de lo que se llama la región circunpuneña, ¿no? Donde ustedes pueden ver a Chile a un lado, a Argentina al otro, y Bolivia arriba. Y llaman al final, como no se ponían de acuerdo, llaman a uno, a los americanos a que diriman, y llega a una convención americana, al lado de Buchanan, en 1899, y define la línea del límite, define el límite fronterizo, que ustedes ven, y que le da la mayor parte de la región circunpuneña, se la pasa argentina. Y Chile se queda solamente con ese cachito aquí arriba, ese cachito arriba, que parece un anzuelo, y un pedacito por acá abajo. Pero para Argentina eso era tremendo, porque esa era el ingreso al norte de Argentina, o sea, a la zona donde están los altos hornos hoy día, en el norte de Argentina. Entonces, para ellos era importante mantener esto. Pero eso es parte también de la geopolítica, que también la voy a seguir tratando en este tema hoy día. si quiero hacer un resumen sobre la discrepancia por la frontera de Chile hacia el norte, yo podría decir de que era tan interesante para Chile que Bolivia se sometiera, que le ofreció inclusive un pacto, un pacto para que se fuera contra Arica y le dejara todo el terreno de Antofagasta a Chile. Y Bolivia no lo aceptó. Hay que reconocer que Bolivia, con todas sus cosas, también tuvo su interés. No aceptó el pacto que le ofrecía a Chile. Pero Chile sí le ofreció a Arica, y no una vez, a varias. Pero en fin. Ahora, como les había dicho antes, el 12 de septiembre de 1879, ahora para ser más exacto, fue cuando Chile subió el impuesto al salitre y lo subió en 40 centavos. O sea, septiembre, ellos invadieron Atofagasta en febrero. ¿Cuántos meses? Y la causa fue 10 centavos. Y en el año 1880, aún en guerra, lo subieron a 1 y 60. Entonces, otra cosa interesante, muy interesante para marcarla. Chile invadió a Bolivia el 14 de febrero de 79, pero lo invadió sin declaratoria de guerra. No hubo declaratoria de guerra, simplemente llegaron, desembarcaron y se apropiaron. Y en esos momentos había un mediador que debería haber intervenido porque el pacto que firmaron, el tratado que daba sobre la negociación que tenía Chile con Bolivia, decía que cualquier discrepancia tendría que ser solucionada por un mediador. Y ese mediador era Brasil. Entonces, Chile le dice a Brasil, ven aquí a mediar. Y cuando Brasil va a ir, le dicen, no, ya no vengas, ya invadí. Eso fue lo que pasó. Entonces, Brasil le dice, pero cómo, si yo soy el mediador. No, pero ya sí, ya no, ya ya está solucionado, ya no hay problema. Prueba de que usaron, usaron a ese país, lo usaron, a como quisieron. Muy bien, cuando Chile quiere que Bolivia se retire de la alianza, eso fue en el mes de mayo del 79. Ahí es cuando quiere, la primera vez que Chile le ofrece a Arica para que se retirase de la guerra y Bolivia lo rechaza. Aquí en este momento podemos hacer un una especie de pequeño aparte y digamos lo siguiente. Todo lo que yo les he comentado sobre que hablaban de los mapuches, que eran incivilizados, que eran unos salvajes, que había que eliminarlos. Todo eso, los chilenos lo comenzaron a decir de nosotros y de los bolivianos. Entonces, fíjense la profundidad del pensamiento. Si nosotros éramos incivilizados, éramos salvajes, éramos cobardes, ¿no? Chile tenía la obligación de presentarse, como dice la señora Carmen Macoy en su libro, como guerrero civilizador. Y esa es la imagen que Chile le transmite a su pueblo. Nosotros vamos a conquistarlos, vamos a educarlos. Somos los guerreros civilizadores. Fíjense ustedes la proyección de la mente chilena. Se dan ustedes cuenta. Cosas que a nadie se le ha ocurrido ver o observar y ahora se está comenzando a escribir. Yo he tenido el placer de leer el libro de doña Carmen Macoy, un libro interesantísimo. Volvemos entonces a lo que decía en el comienzo de esta presentación y espero que me disculpen porque no quiero seguir libretos. Entonces yo voy saltando de un tema para otro porque me parece que le da más movimiento al asunto. Entonces hablé en un momento de la famosa convención de Ginebra. La convención de Ginebra fue firmada, ahora sí les digo con exactitud, el 28 de junio de 1879 y la firmó Chile y Perú. Ahí se hablaba sobre el repase, sobre el trato a los heridos y todas esas cuestiones. Sin embargo, Chile qué cosa hacía? Repasaba a los heridos, tuvo desmanes en chorrillos que decían que se emborracharon. Se emborracharon por qué? Porque no había control de los oficiales, inclusive mataron un oficial. ¿No? Entonces todo eso en base a la justificativa que dan los chilenos de que era la aplicación de la doctrina de von Klauswitz. Sin embargo, si ustedes se ponen a leer los periódicos de la época chileno, se van a dar cuenta de la barbaridad que se escribía, ¿no? Contra nosotros. Éramos los cobardes que nos faltaba piernas para correr apenas veíamos a los chilenos, ¿no? Que se rendían al toque y no, no les no les daban cuartel porque los mataban, los mataban a culatazos o con el famoso cuervo, el corvo que le llamaban ellos. Entonces, se presenta una otra situación que tampoco era conocida por el, pienso yo, que yo por lo menos nunca la conocí. Brasil tentó manipular al Ecuador para que Ecuador entrase en la guerra y nos abriera otro frente. Y Ecuador no entró. No entró porque no estaba bien, no podía entrar en ese momento, se encontraba pésimamente en figura política y económica y por eso no entró. Pero si no, hubiera entrado. También hubiera entrado. Muy bien. Confirmando lo que le decía sobre las reales cédulas de la parte de la Patagonia, Chile reclama por las reales cédulas de 1554, 55 y 58. Eso es lo que ellos dicen, estipulaba que era de ellos. Y después, la de 1776, dicen que Carlos III separa Cuyo, que era una región de Mendoza, San Juan y San Luis, en el centro oeste de Argentina y se lo pasa a Argentina. Entonces, ese era el reclamo que ellos hacían. Sin embargo, Argentina se refiere al al real cédula de 1810, como le decía, es la cédula del Utis Posidetis, es la que dice que la ley dice que donde están los países, ese es su límite, ¿no? En otras palabras. Y automáticamente define toda la Patagonia como que era de Argentina, menos la parte del canal de Magallanes, el estrecho Magallanes, ¿no? Eso queda, la tierra, el tierra del sur, que queda como parte chilena. Entonces, no era como reclamaban los chilenos, no era como ellos decían, no era así. Entonces, hay mucho que, mucho pan que rebanar en esa historia y yo lo he tratado de hacer en bastante extensión en el libro, en los dos libros, y queda, bueno, siempre puede quedar algo, no me considero dueño de la verdad, ¿no? Considero que es importante situaciones, conocer esas situaciones, que algunas de ellas no eran conocidas por nosotros, ¿no? Creo que la guerra va quedando cada vez más lejos, va quedando cada vez más lejos, y hay menos gente que se interesa por la guerra. Y yo me pregunto, ¿no? Y los que murieron, algunos son antepasados nuestros, ¿merecen quedar en el olvido? Otra cosa que me pregunto, y piérola, ¿merece ser homenajeado? Traicionó al Perú, esa es la verdad, traicionó al Perú, engañó a todo el mundo, él se dio, se colocó el título de supremo dictador, y él era el que hacía todo. ¿Ustedes creen que los coroneles de la reserva eran oficiales de ejército? Eran políticos que apoyaban a piérola, y que le iban a pedir el favor, y les daban un puesto de coronel, y se hacían su uniforme, llenos de entorchados, y dispararon un solo tiro. En el reducto 10, no dispararon un solo tiro, 5.000 hombres. Y en la parte oeste, en la costa, en el reducto 1, en el reducto 2, en el reducto 3, estaban acabando con todos los restos del ejército peruano. Porque aquí viene otro punto que es necesario, es necesario explicarlo. Les están presentando esa tela, esa diapositiva, en la que, un trabajo que yo he hecho, que lo publiqué en mi libro sobre la historia de infantería y marina, que los infantes y marina tuvieron su actuación entre el reducto 1 y el reducto 2, el capitán de navío Juan Fanny, el capitán de fragasta Carlos Arrieta, que fueron extintos, prácticamente murieron todos, casi todos, quedaron 50 hombres. Entonces yo traté de colocar de reproducir la colocación de los reductos, de acuerdo con ese mapa antiguo. El primer mapa, el mapa que están ustedes viendo, es un mapa que lo hizo un chileno. O sea, imagínense a qué nivel se llegó, ¿no? Hasta el chileno tenía mapa que nosotros no teníamos. Entonces, reproduciendo la posición que yo veo en ese mapa, el reducto 2, por ejemplo, el reducto 1, se ve, tomo una marcación hacia un punto conspicuo, como es la punta de Chorrillos, y de ahí lo transporto a un mapa actual. Por favor, proyecta la siguiente. En el siguiente van a ver ustedes, este es un mapa de Google, de Google Earth, donde he colocado la posición de todos los reductos, de acuerdo a ese mapa anterior. Los he vuelto a encontrar, digamos, usando marcaciones, usando referencias perfectas, que habían de la época todavía, la huaca juliana, en fin. Y aquí está usted, tienen ustedes el reducto 10. Estos reductos que están en color naranja, jamás participaron de la guerra, no dispararon un desgraciado tiro, y además era una porquería, no era nada, era un apilado de tierra, que no había más nada, no había reducto, se le llama reducto por decir, pero no era ni trinchera eso. Entonces, la guerra llegó solamente hasta el 7 y muy restringida. El reducto 6 y 7 fueron muy restringidos. En el 6, lo único que pasó fue la explosión de la cazamata, o sea, del polvorín. Detonaron el polvorín y murió todo el mundo, inclusive algunos chilenos que estaban cerca. Pero toda la guerra pasó entre el reducto 1 y el reducto 4, con repercusión sobre el 5, 6 y 7. Pero lo principal fue aquí, reducto 1 al reducto 4. Y de esos cuatro reductos, el único que está es el 2 y el 5. Son los únicos dos que están. Hay discusión, por ejemplo, yo pongo el reducto 1, para mí está en la esquina de la calle Aristides-Aljovín, con largo, más o menos por ahí, a una cuadra para adentro. Hay gente que dice que no, que estaba más atrás. Yo no voy a pelear por 100 metros, 200 metros. Yo lo que quiero pelear es porque se coloque por lo menos un obelisco, caramba, ¿no? Que deje ver que ahí estuvo un punto de resistencia. Ahí murió, murieron peruanos, murieron abogados, murieron ingenieros, murieron soldados, murieron marineros. Murieron defendiendo a la patria, caramba. Entonces, no podemos olvidarnos de esa gente. No, es un crimen hacer eso. Como sería un crimen que ustedes olvidaran a su patrono, el coronel Enzo Prado, que como mostré en la figura anterior, la proyectaron, lo fusilaron en su hamaca, en su cama, en su catre, y él tocó con la cuchara, es cierto, él tocó con la cuchara para que disparara. Y los soldados chilenos, los soldados chilenos lloraban cuando lo fusilaron, que le decían pradito. Y los oficiales, no querían ni saber, lo mandaron matar. ¿Mandaron matar por qué? Porque ofreció su palabra que no iba a levantar armas contra el Chile. ¿Y qué oficial en sus trece hubiera ofrecido eso y lo hubiera cumplido? Nadie lo hubiera cumplido. Porque no es posible que se imagine que un hombre que defiende su patria va a decir, no, ya no voy a disparar un tiro contra usted. Por favor, por favor. Y los soldaditos, entre aspas, que de piérola, a la hora que escucharon los disparos, fueron los primeros en correr, no se fueron pancón. También hay el caso de un comandante de la Hunde, que fue un traidor de Boloñez y se retiró de Arica. Se escapó, no se retiró, se escapó, ¿no? ¿Qué cosa hizo piérola? Por favor, piérola, lo único que hizo fue destrozarnos lo poco que nos quedaba. ¿Por qué? Prometió y le dijo que iba a reforzarlo al coronel Boloñez y por dos frentes. Le iba por tierra y con la corbeta unión por el mar, que le iba a mandar provisiones, armamento, en fin. La unión quebró el cerco que le habían hecho al puerto, entró y descargó. Y los cajones que se suponía que llevaban armamento, llevaban tocuyo para uniformes, llevaban zapatos, no llevaban armas. Entonces, ¿para qué arriesgó un buque para entregar armas? Solamente para que pensaran que él estaba ayudando. Y cuando coronel Boloñez y manda un telegrama y dice apure, le iba, apure, porque sabía que los chilenos estaban a las puertas. Piérola le había ordenado a Leiva que retrocediera a Arequipa. ¿Y por qué hizo eso Piérola? Porque no era, Boloñez y no era de su simpatía. No lo apoyaba políticamente. Entonces, tuvimos una guerra interna. Nosotros no perdimos la guerra con Chile. Nosotros le regalamos la guerra a Chile. Nuestros políticos se la regalaron. Le entregaron el Perú en bandeja. Esa es la verdad y eso yo lo discuto. Esa es la verdad. Tengo una pregunta, Juan. ¿Cuál es el papel de Inglaterra en este proceso de la guerra con Chile? Correcto, correcto. Mira, hablar de que decir que Inglaterra apoyó a Chile directamente no es verdad. La corona inglesa no apoyó a Chile. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que los inversionistas ingleses eran muy poderosos, ¿no? Eran tan poderosos que influenciaban en toda la política inglesa. Entonces, cuando se presenta la guerra como era de conveniencia de ellos y la querían, ¿no? Porque ellos fueron los que estimularon la guerra. En Inglaterra ellos apoyaron económicamente. Por eso es que compraron los blindados. Porque esos blindados jamás los hubiera podido comprar Chile. Y les voy a decir por qué. Acabo de leer, no hace muchos días, un artículo que decía que los americanos decían de que con uno solo de los acorazados que Chile tenía, les acababa la flota a ellos porque no los iban a llegar ni a tocar. Para que vean ustedes la calidad de los buques que habían comprado los chilenos. ¿Con qué dinero? Si estaban medio arruinados. Estaban quebrados. ¿De dónde salió ese dinero? Ellos dicen, no, Inglaterra no, Inglaterra no. Los botones que tenían en los uniformes eran ingleses. Eran franceses también, pero ¿quién lo pagó? Ahora, una prueba más es la prueba actual, o sea, la guerra de las Malvinas. En que, ¿por qué Chile apoya a Inglaterra? Tiene dos motivos. O le debía o lo quiere enamorar. ¿Quería enamorarlo ahora a Inglaterra? La otra sí, es más probable. Está pagando. Entonces, ¿cómo le pagó? Le puso a su disposición las bases navales para que llevaran sus buques para allá. Les pintó los aviones como si fueran chilenos para que no lo reconocieran los argentinos y no lo pudieran abater. Entonces, por favor, ¿qué clase de política tenemos? Y lo más interesante todavía, lo más increíble. Pasa la guerra y el embajador de Chile, el embajador de Chile en Estados Unidos, reconoce que Argentina tenía razón en las Malvinas. Después que les habían sacado el alma a los argentinos, reconoce. Pero no reconoció su apoyo. Y está en el libro de Edward, Edward, se me fue el nombre, pero está en el libro de Falcon, The Secret Falcon World, donde él narra, él fue un oficial de Marina retirado, él narra exactamente toda la secuencia de la relación que se hizo con Chile y la forma como fueron recibidos y cómo celebraron cuando Inglaterra ganó. Entonces, eso significa que existe un lazo. Y ese lazo es interesante de resaltar, porque mucha gente todavía se equivoca cuando hablamos del año 74, cuando Velasco quería hacer la invasión a Chile. Velasco quería hacer la invasión a Chile con los tanques, porque no había otra cosa. Los aviones, en fin, uno que otro, pero ni lo sabían tripular bien, todavía los aviones rusos, pero la marina estaba en cueros, no tenía nada. No, la marina estaba pésima. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Invadir por tierra. Qué bueno, los chilenos no tienen marina, no tenían, tenían cuatro botes nomás. Y por otro lado, nosotros teníamos los tanques y qué cosa habían hecho los chilenos, se rellenaron de antitanques, porque tenían antitanques para decir basta. Que era la única manera de controlar. Entonces, no iba a ser una guerra fácil. Por más que lo digan, no iba a ser una guerra fácil. Eso y otra cosa, en estos momentos, no es 1879. Caramba, estamos en una época en que un conflicto no se arma así, ni se acaba cuando termina la guerra, se acaba cuando quiere la Nación Unida. Cuando todo el mundo entra y dice, no, hasta aquí nomás llegaron, punto, se acabó. Entonces, no es tan fácil. Es fácil como lo presenta Chile. Porque Chile lo presenta de la siguiente manera. Chile nunca es el agresor. Chile es el agredido. Y observen. Cuando comenzó esta pandemia, más o menos, pegaron a unos carabineros chilenos que trataban de infiltrar a unos, no sé si eran inmigrantes, que querían meterlos al Perú, ilegalmente, por la frontera de Tacna. La tropa que estaba en los puestos de frontera, abrió fuego, no contra ellos, no, al aire, evidente, y se corrieron. Mi primera pregunta es, ¿por qué el Perú no estableció una protesta diplomática inmediata por intento de violación de frontera? No lo hizo. ¿Qué cosa hizo Chile? Dos días después, el Perú atacó a los carabineros chilenos. ¿Cómo queda la cosa? ¿Quiénes son los agresores? Nosotros. Y eso siempre lo han hecho. Desde la época de la guerra lo han hecho. Toda la vida es igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar. Vamos a ser los agredidos. Déjenlos, déjenlos. En algún momento va a llegar y está llegando. Porque ahora, si ustedes analizan en la parte geopolítica, nos estamos dando cuenta de una cosa. ¿Cuál es el siguiente problema? El problema que nos está llevando casi al mismo situación de 1879, los recursos hídricos. Ya comenzó. Ya comenzó un chileno a salir en YouTube reclamando de que el Perú había desviado el río Uchuzuma, que es de la cuenca orográfica del Titicaca, para irrigar Tacna. Ese río es un tributario, solamente ocupa ocho kilómetros en el territorio chileno. Ocho kilómetros. Nada más. Y al otro lado pasa a Bolivia y se va hacia el sistema orográfico del Titicaca. Lo curioso es lo siguiente. Ese río figura específicamente en el Tratado de 1929, como que es de exclusiva propiedad del Perú, y que el Perú tiene todos los derechos sobre él. ¿Por qué reclamar? ¿Por qué tratar de meter a Bolivia en contra? Pero lo que no dicen los chilenos es que ellos están perforando canales subterráneos y tomando el agua de la napa del Titicaca, de los ríos del Titicaca. Entonces, succiona el agua por bajo. Pasaron la frontera y han pedido permiso. Han invadido. ¿Quién lo dice? Nadie. ¿Se dan cuenta? Esas son las concepciones geopolíticas chilenas. Entonces, ahora se va a desarrollar el asunto ideológico, o sea, el asunto de la pesca con la frontera marítima, que a mi manera de ver, no fue 100% solucionado, no fue correctamente solucionado, porque faltó intervención de la parte naval, creo yo, de los conceptos de pesca, en fin, marítimos, y se solucionó con una solución híbrida, ¿no? Una cosa que no protege la masa ideológica peruana. Entonces, la pescan los chilenos como le da la gana. Entonces, todo ese conjunto de situaciones están creando un ambiente geopolítico que se parece mucho a la guerra del 79, y nos están involucrando junto con Bolivia, o sea, estamos otra vez en las mismas, ¿no? ¿Y estamos preparados o no estamos? Juan, hay una, hay algo que es importantísimo también tocarlo, el almirante Martínez Bush, que fue comandante en jefe de la Armada Chilena, sacó un libro que se llama Oceanopolítica. En ese libro de Oceanopolítica, él ya habla de un mar presencial y de un arco de interés hacia lo que es Australia, Nueva Zelandia, y las islas asiáticas. Entonces, lo que yo me acuerdo mucho, lo observé cuando en el año 1967, 67, cuando fuimos a a a la Polinesia como cadete en el viaje de independencia, llegamos al llegamos a Tahiti, y ahí había un un velero este chileno, pero lo lo raro de este velero chileno es que los 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 tripulantes trataban de conversar con nosotros los cadetes, para ver cómo nos sentíamos, todos. Entonces ellos siempre tienen una estrategia ofensiva, en realidad, y y diplomática permanente contra el Perú, y eso es y eso es bueno reconocerlo, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad, Vito, y te agradezco la parte porque es cierto, es completamente cierto, es parte de la geopolítica chilena, la parte, como decía, ya hemos dicho en otros aspectos, ser el agresor. Sin embargo, él se presenta como agresor, él va como buena gente, él va como buena gente, pero lo que viene es por debajo, ¿no? Lo que va es por debajo. Entonces, por eso es que yo digo, jamás de los jamases, Chile va a reconocer todas las verdades que se descubren sobre la guerra, porque de porque aceptarlas sería destruir el castillo de su historia. Acabarían con su historia y acabarían con la política del país porque el pueblo se les va a levantar. Porque todo ese pueblo está educado por años de años de años en que ellos fueron los famosos libertadores, los recuperadores de sus tierras, los nacionalistas que lucharon por Chile, chi, 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 le, le, le. Y cuando le descubran que no fue, que no fue bien así, que los empujaron a la guerra, los llevaron de las narices a la guerra, porque eso fue lo que hicieron los políticos, lo llevaron de narices a la guerra. Y se discute mucho sobre los robos. Ese es otro punto que me estaba olvidando. Hay dos teorías, fíjense. Hay una teoría que dice que eran usos de la guerra, el saqueo. Yo no concuerdo mucho con eso, porque eso depende de la cultura del país. Me hablan, no, porque los alemanes se robaron todo de Francia. Yo no vi que se llevaron la Torre Eiffel para Alemania, no se llevaron el Arco de Triunfo, no se llevaron monumentos, se llevaron las obras de arte de los museos, todo lo que estaba errado, está errado, porque lo devolvieron. No todas, pero lo devolvieron. Y ¿por qué podemos pensar de que lo que hizo Lynch no fue robo? Se levantó los rieles de los ferrocarriles, porque en Chile no había ferrocarriles suficientes, y los mandó a Chile. Se levantó los bancos de la plaza de armas, se levantó los leones del Palacio de Justicia. Se levantó monumentos, que están ahora adornando ciudades chilenas, y lo consultaba, lo consultaba con el Congreso chileno que lo apoyó, a pesar de que había algunos chilenos que decía, inclusive hay uno que dice, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que dijo, esos bancos que han traído del Perú, yo jamás me sentaré en ellos, porque me da vergüenza. Por lo menos alguien tenía vergüenza, porque los demás no la tenían. Entonces, inclusive le consulta Lynch, le consulta a Santa María, me parece que es, si quería que le mandase una escalera impresionante que había encontrado en una mansión en Lima, que serviría muy bien en la moneda. Es decir, era una guerra de rapiña, mis amigos, era una guerra de rapiña. La esencia de la invasión al Perú fue rapiña. Ellos querían todo lo que nosotros teníamos porque ellos no lo tenían. No se llevaron los animales del zoológico. No tenían zoológico. Entonces, hay una serie de mentiras que están apiñadas en un cacho de uvas y nos las han estado dando comiendo una por una. Y las hemos comido porque no veíamos otra cosa. Pero ahora, con internet, que se abren mil canales para quien tiene tiempo y quien tiene voluntad de hacerlo, no quiero echarme flores encima, pero me costó mucho trabajo. Pero comienza uno a descubrir cosas que le comienzan a hacer hervir la sangre, ¿no? Porque decir, no, esto no, realmente no fue así. Esta no es la historia que me contaron. Y yo les decía, yo me estudié en el colegio Lassay, toda mi instrucción secundaria y primaria. Y en el último año, había un profesor que nos enseñaba historia del Perú. y este profesor era de origen español. Su hijo fue oficial de Marina después. Yo no recuerdo el nombre en este momento. Dios me perdone. Y él me perdone porque yo tenía mucho cariño. Ese hombre nos narraba la guerra con Chile llorando en el pupitre. Yo lo he visto llorar en el pupitre. Cuando decía, hablaba de Miraflores, de la guerra, de los muertos. Increíble. Era más patriota que muchos. Entonces, eso me llevó a escribir después el tercer tomo. Y el tercer tomo no lo quiero adelantar para no mezclar con las ideas, ¿no? Y no adelantar con el tema. Solamente. Sí. Juan, tengo una pregunta. Tuvimos al presidente Ramón Castilla, que hay algunos que lo critican y otros no lo critican, pero él dijo, si Chile tiene un buque, el Perú debe tener dos. Entonces, el concepto de lo que es el control del mar, la guerra en el mar, es muy importante. Y ahora está relacionada a la riqueza ectológica que prácticamente no la vemos, ya sea por los chinos o los coreanos, con la pota o la anchoveta. Y en el último convenio de límites marítimos con Chile, prácticamente ellos se han quedado con la carnecita, ¿no? Entonces, con donde está la anchoveta. Entonces, el gobierno actual, por ejemplo, y el anterior también, no dejan que las embarcaciones pesqueras pesquen en hilo, dentro de las cinco millas, pero esa anchoveta, que en realidad normalmente está cerca de la playa, va a estar rica. Entonces, eso también afecta la parte estratégica, ¿no? Afecta la geopolítica, afecta un principio geopolítico. En este momento nos están quitando riqueza y lo dejaron pensando que habíamos ganado y no ganamos, no ganamos. Que ganamos fue 10 centavos para perder, para perder 50 soles. Entonces, en fin, tienes mucha razón. Castilla dijo eso y yo creo que fue un gran presidente porque le dio el verdadero valor a la parte naval, a la parte marítima. No porque yo sea marino, sino porque realmente es lo que nos ha costado la historia de toda la vida. Perú fue conquistado por el mar. Descubierto y conquistado. Fue independizado por el mar. Le ganó a España por el mar. Perdimos la guerra por el mar. No hay vuelta a que darle. Ahora, ¿qué cosa es lo que tienen los chilenos en contra? La doctrina portales. ¿Y qué dice la doctrina portales? El Perú no debe ser la potencia marítima. Quien debe ser potencia marítima es Chile. Y Chile no debe dejar que jamás Perú levante la cabeza. Eso es lo que dice la doctrina portales. El resumen. ¿No? Es, es, es increíble y es, y es irritante. Es, es. Ahora, y ahora, ahora nos encontramos en una época de las plataformas logísticas. La importancia de los puertos y las vías de comunicación que penetran a las ciudades y que pueden desarrollar, este, clústeres de lo que es, este, la inversión y la producción y productividad, ¿no? Entonces, eh, ese es un tema, por ejemplo, que debemos de, de, de solucionarlo, eh, con relación, en realidad, a Hilo, con relación a Matarani, potenciarlo, y San Juan también, y San Nicolás, potenciarlo, porque en realidad, eh, si no lo hacemos nosotros, el Chile lo, 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 lo va a hacer y lo está haciendo. Entonces, ahí tenemos un tema de. Mira, Víctor, discúlpame la interrupción, el problema que tiene Chile en esa, en ese sentido es un problema que yo le llamo geográfico, y le llamo geográfico porque Arica está a mil kilómetros de Santiago, pero está a cincuenta y tres kilómetros de Tacna. Entonces, el comercio que tiene Arica lo hace por Tacna. No lo hace por otro lado, lo hace por Tacna. Entonces, esa es la importancia de levantar Tacna en estos momentos, levantarlo hasta decir basta. Tiene que ser un polo, tiene que ser lo mejor de lo mejor, ¿no? Una de las posibilidades era sacar la carretera que une a Brasil con el, con el Pacífico por, por el Perú. Eso hace tiempo que se debió hacer. Lo que pasa es que están diciendo, no, Brasil nos invadió, nos quitó el Acre. Mentira, Brasil no nos quitó el Acre. Nosotros le regalamos el Acre. Nuestros diplomáticos se lo regalaron. Esa es la verdad. El Tratado Río Branco-Pareja fue porque los peruanos no quisieron hacer nada en el Acre, ¿no? Cuando se habló de plebiscito. ¿Qué hicieron los brasileños? Metieron su gente. Se acabó. No hubo problema. Los peruanos, no, no, no va a pasar nada. Entonces, nos quejamos de qué. Si toda la vida los diplomáticos y los políticos nos han hecho perder tierra. Esa es la verdad. Entonces, está más de que en la hora de reaccionar a eso. No puede ser, ¿no? La diplomacia es una cosa, pero que no puede andar sola. No puede andar, no puede hacer lo que quiere, no puede hacer lo que piensa, no puede. Tiene que coordinar, tiene que mantenerse con la fuerza armada, porque es para eso es parte de su misión. ¿Qué cosa es una sección o una unidad de relaciones exteriores? Son espías. En otras palabras, son espías diplomáticos. Dice la verdad. Ahora, ¿nosotros qué cosa hemos hecho? Los presidentes anteriores, que Dios lo tenga en su gloria, ojalá. Le regalaron las compañías. Aero Perú se acabó. Ahora estamos felices. Eso es lo peor. Estamos felices. Nadie, nadie reacciona. No, no hay problema, ¿no? Ellos vuelan como le da la gana por todo el territorio peruano, sacándole la foto que quieren. No nos importa. No nos importa. ¿Por qué? Porque nuestro político, lo único que ven es su bolsillo, mis estimados. Esa es la verdad. Dios me perdone si estoy diciendo algo contra alguien que está presente y que es político. Ojalá, porque no todos son iguales, ¿no? Pero la mayoría sí. La mayoría son. Lamentablemente, la mayoría son. Una pregunta importante, Juan, es sobre los objetivos estratégicos. Sí. Da la impresión de que aún todavía no logramos nosotros formular objetivos estratégicos, pese a los esfuerzos del CAIN, de los esfuerzos en realidad de la Fuerza Armada, ¿no? En general, siempre. Pero no parece que no se permea el ambiente de los liderazgos políticos. Y un objetivo estratégico es importante porque en realidad es el faro a donde va a conducir en realidad el esfuerzo y la dirección de los recursos y capacidades del país. Entonces, un objetivo estratégico importante es el de la seguridad y el desarrollo. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que desde la época de la guerra con Chile lo padecemos y hay una gran división entre los militares y los que no son militares y eso también debería debería acabar, porque eso es parte de la administración política, ¿no? Exactamente. Eso es lo que le llamamos la geopolítica estratégica, ¿no? No hay un norte común. O sea, cada uno se hace su norte y se acabó el problema, ¿no? Y no es así. No puede haber. Tiene que haber un norte común para el país. Un norte en que todo el mundo apruebe o se dirija para ese lado, no para el lado que le interesa, ¿no? El interés del país está por encima de todo lo demás. Comencemos por ahí. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estamos en esa situación? Porque hemos venido sufriendo una injerencia política muy pesada. Una injerencia política que comienza con el Foro de San Pablo, el Foro de Puebla, la ilusión de la Revolución Cubana en su época, Evo Morales en Bolivia, el uruguayo que es el santo del mundo, el papa que está en Uruguay, el que fue presidente. En fin, Lula aquí en el Brasil, el nuevo presidente en Argentina. Ustedes ven, todo el campo se está deteriorando, pero políticamente. Y políticamente nos está llevando a un globalismo. Y el globalismo, ¿qué cosa es lo que significa? Significa olvidarse del pasado y crear un nuevo futuro, como si fuéramos una unidad. Uy, cómo me parece eso con la República Bolivariana. Me da una impresión tremenda, ¿no? Solo que está basado en el socialismo. Que no me vengan a decir que está basado en la democracia liberal ni en el liberalismo de la democracia. Eso no es cierto. Está basado en el socialismo. ¿Y qué cosa es el socialismo? Es un capitalismo de Estado. No es otra cosa. En que se reparte la miseria, pero la, 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 el filet miñón se queda con los que están gobernando. No hay propiedad privada, no hay industria, no hay nada. Todo está controlado por el Estado. Entonces, ahí se hace difícil la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que. Creo que, creo que ese es un tema que lo vas a ver en tu tercer, en tu tercer tomo sobre la educación. Y yo quería, quería saber si Marco, Marco Andrés, tienes algunas preguntas para, para el conferencista. No te escuchamos, no te escuchamos. No se escucha, no se escucha. No está conectado el audio. A ver. Ahora, ¿cómo estamos? Ahora sí, ahora sí. Genial, genial. Bueno, ante todo, este, captando y tomando notas. Es importante, es importante. Yo tenía una pregunta, no sé si lo voy a hacer ahora, o de repente para la próxima conferencia, pero de repente la lanzo y, y usted me dice si es oportuna. No, no hay problema. Se conoce a, a nuestro, a nuestro patrón, patrono de nuestra marina, al almirante Grau, como el caballero de los mares. Pero era necesario ser tan caballero de, de no bombardear puertos que de repente eran civiles, pero también eran estratégicos para el abastecimiento de los buques chilenos. Es una pregunta que le llamo venenosa, pero en fin, te la voy a responder sin ningún problema. Mira, el, el asunto es el siguiente. Cuando sucede la guerra con Chile, es un momento crítico en el desarrollo de la humanidad. O sea, acababa de terminar la guerra franco-prusiana, donde era una secuela de las guerras napoleónicas. Y hasta ese momento, el caballero, la caballosidad, el respeto, el honor, valían mucho. Y eso lo habían asimilado los que en ese momento estaban en la edad de haber vivido esa época. El almirante Grau fue uno de los que vivió esa época y era un hombre muy íntegro. Entonces, él, yo creo que en su entender, él veía la guerra así. Veía la guerra para combatirla con otro soldado delante de él, otro marino, otro buque, pero no contra civiles, porque era algo que no, no le entraba en la cabeza. Que fue un error táctico, estratégico. Sí, claro, lo fue. No voy a discutirlo, porque podía haber bombardeado los taques de agua y dejaba sin agua a la población y tenía que rendirse. Pero, por otro lado, piensa, el Perú no tenía ejército. Si lo hubiera bloqueado, por ejemplo, por decirte, Pizagua, lo bombardeaba, ¿quién lo ocupaba? Proñese y desocupaba Arica. Claro, acá, 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 Juan, quiero complementar un tema importante, este, Marco. La estrategia naval, normalmente, desde la fuerza de superficie, está, tiene dos características, o flota en existencia, ¿no? O el, o, o, o la guerra del corsario. Entonces, eh, Miguel Grau, en realidad, aplicó la dos estrategias, flota en existencia con, con el Oaxac, porque no, 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 no se permitía que ellos, este, pudieran, este, desplazarse hacia, hacia nuestro territorio, y lo otro es la guerra del corsario. Entonces, cuando, cuando hablamos en la guerra del corsario, tenemos que, que pensar en que, por ejemplo, cuando toma el RIMAC, a él lo que le interesa es tomar la plataforma de superficie. O sea, la guerra es mirada, en el mar es mirada cuando tú hundes a un buque, o, y rescatas, por decirte, a los sobrevivientes, pero lo importante es eliminar a la, a la flota, o bloquear los puertos para que ellos no se abastezcan. No se abastezcan, no significa que tú destruyas los puertos, ¿no? Entonces, eh, la, la, la estrategia naval tiene dos vertientes, la guerra del corsario y flota en existencia. Los americanos, por ejemplo, ellos tienen la característica de la flota en existencia. Tienen sus flotas, que la, que la van, la van dirigiendo a diferentes lugares, y ellos tienen la presencia naval. Entonces, ¿qué sucede? Eso es una manera de disuasión. Entonces, Grau sí hizo una estrategia inteligente de disuasión, mientras estuvo con el Huascan, antes de que, de que cayera. Mejor dicho, lo que pasa es que no teníamos la cantidad de buques que debíamos de tener, y, y bueno, ese fue el resultado. Pero eso es lo que yo quería, este, eh, responderte, Marcos. Mira, yo te puedo presentar una cosa, Marcos, eh, es la siguiente, fíjate. Si tú analizas, eh, la guerra marítima no fue una guerra ofensiva, fue una guerra de consario, porque no tenía capacidad para hacer una guerra ofensiva, no había. Solamente tenía el Huascan, eh, la independencia, que también era un pontón, ¿no? Porque no, no era un buque de, de peso. Ahora, para que tengas una idea, el Huascan tenía mil doscientas toneladas, en, en corto, ¿no? Mil doscientas toneladas. ¿Tú sabes cuánto tenía cada acorazado chileno? Cada blanco encalada, dos mil quinientas toneladas. O sea, eran el doble en tamaño, y el doble en, eh, acorazado. O sea, eh, eh, por ponerte una idea, el, el Huascan tenía un lindaje de dos pulgadas en el casco. Los chilenos tenían un lindaje de nueve pulgadas en el casco. Ahora, si Huascan tuviese, hubiera tenido los proyectiles palicer, que eran los perforantes, hubiera entrado, pero no los tenía, entonces los, los proyectiles caían y rebotaban. O sea, solamente si hubieran caído en cubierta, hubieran hecho algo, porque en el casco no le hacían nada. Y cuando, cuando él cae, cuando Grau cae, cae porque trató de defender a la Unión, para que se escapara, para que algo quedara, porque él no, no había forma. Él tenía los fondos del buque sucios, lo que le quita velocidad al buque, y no tenía capacidad de maniobra, porque lo habían rodeado. Entonces, él se lanza en una empresa que, podemos decir, hasta suicida, ¿no? Por tratar de que se escapara por lo menos un buque, porque él no se iba a escapar. Él no estaba dando una velocidad que le hubiera permitido salir. Y su acción caballeresca es reconocida mundialmente. Esa es la verdad, porque hasta los ingleses reconocen el valor de Grau comparando lo mismo a Nelson, ¿no? Lo que no sucede con Prat. Porque en Prat hay una duda. Lo, 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 lo ensalzaron a Prat como gran héroe que se lanzó al, al abordaje del Huáscar. Por favor. No sé si tú has tenido oportunidad de estar embarcado y ver qué pasa cuando tú, solamente te, 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 te recuestas en otro buque. Todo el buque se arremese, ¿no? Ahora viene con toda velocidad, le mete un proazo al buque y el tipo está en cubierta, va a saltar con un corcho y cae al otro lado. Y una vez que cayó, lo agarraron en cubierta y plácate, se acabó, ¿no? Entonces, la duda es, ¿saltó o se cayó? Sin embargo, nosotros no hacemos, digamos, mofa de eso. Dejamos que sea un héroe. Ok, fue héroe, está bien. Pero ellos actualmente, por ejemplo, y voy a adelantarte un concepto, que está, está en el segundo libro, pero creo que lo iba a tratar en el segundo, en el tercero. Han creado una historieta en Chile, en el que presentan a Miguel Grau, en 1999, como un ciborgue villano del futuro. Y está la imagen de él, el dibujo de Grau. Nosotros no hacemos eso con Prato. ¿Te das cuenta? Entonces, que tuvo un error. Para ahora, sí, para la época, no. El error lo tuvieron los chilenos, porque no combatieron con honor, combatieron con rabia, combatieron con odio. Querían exterminar, no querían ganar la guerra, querían exterminar, querían robar. Esa es la verdad. Eso es lo que yo creo que es la verdad. Sinceramente te lo digo. Y eso es lo que yo he puesto en los libros. Entonces, eso es lo que trato de transmitir, que se analicen las cosas como fueron, no como nos quieren hacer creer que fueron. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Marcos? Sí, este, bueno, tengo varias ya, pero el tiempo ya nos ha ganado. Este, de seguro que, que, que para la siguiente conferencia vamos a poder tener este, eh, eh, que vamos a tener allí capturado, ¿no? Y esto está siendo grabado, este, para que esté allí, porque esto debemos enseñárselo a nuestros hijos. Yo apenas se termine esto de grabar en el Facebook, se lo voy a pasar al Facebook de mi hijo, eh, y también, por qué no, a, a, de los cadetes de nuestro colegio, de nuestro amado colegio militar, para que sepan esto, porque esto nos enseña. Como dijiste antes de entrar a la conferencia, ya no hay estos cursos de cívica, estos cursos que nos ayudaban a tener, pues, este, eh, presente a estos héroes. Alguien dijo una vez, creo que fue un americano, la nación que no honra a sus héroes, porque no los conoce, no va a tener héroes que honrar. Entonces, eh, importante para nosotros siempre estar actualizando, eh, la historia para nuestras nuevas generaciones, para que nos sentamos, nos sintamos orgullosos, que en medio de una corrupción, como tú nos dijiste, esa pobedumbre de corrupción política, hubo gente que hizo su parte, hizo su parte, y que también había sido político, como el almirante Dao, ¿no? Sí, claro. Y un buen político, pero era tan buen político que podía meterse a la guerra y morir por su patria. Yo no sé cuántos de los que ahora se están lanzando como candidatos harían lo mismo. Pero, contento de todo este aprendizaje, este, quiero cederle la palabra a don Víctor Plaza para que ya finalicemos esta transmisión tan importante el día de hoy. Muchas gracias por tu comentario, Marcos. Marcos, necesito que, que, que me, me aceptes para el, el, la, la cámara. Si la cámara me la puedes activar. Aquí lo estoy viendo justamente. Tengo el micrófono, pero no la cámara. Ahora, ahora creo que ya puede. No, está con. Ya, ahora sí. Bueno, verdaderamente, este, como antes, y mi amigo personal, si, si tú observas, tengo atrás al, al Buque Escuela Unión, ¿no? Entonces, verdaderamente ha sido, pues, una, una conferencia muy importante, eh, no solamente para nosotros, como dijo Marcos, sino también para, para los, para los jóvenes, para, y para los niños, y, y la importancia, eh, de, de lo que pasó, la importancia de lo que pasó, y las características del conflicto, la historia del conflicto, las relaciones, la importancia de las relaciones diplomáticas, eh, la importancia de tener una, una fuerza armada preparada, para, no solamente para disuasión, sino también para represalia, para contestar, y, asimismo, eh, la, la importancia de, de tener los objetivos estratégicos. Verdaderamente ha sido una conferencia muy, muy, muy ilustrativa, muy profesional, y en nombre de la asociación, eh, de, de, en realidad, eh, queremos que nos des un último mensaje para poder cerrar la, 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 la conferencia. Con mucho placer, Víctor, con mucho placer, realmente, es para mí, vuelvo a repetir, una gran honra, el haber estado ante ustedes, y poder emitirles, decirles lo, yo pienso, que yo he plasmado mis libros, con el mayor respeto y cariño hacia mi país, puedo asegurar que quien más siente el cariño al país, es el que no se encuentra en él, y yo no estoy en él hace treinta y tres años, treinta y cuatro años. Entonces, ahí es cuando tú sientes que el corazoncito te, te late en rojo y blanco. Yo solamente quería decirles de que para mí ha sido un placer enorme el haber podido, eh, descubrirles algo de lo que posiblemente no sabían, o ilustrarlos aún más en lo que ya sabían. Espero que la próxima conferencia sea del agrado de ustedes, es una conferencia que yo sé que va a ser más picante, vamos a decir, ¿no? Porque trata de otros temas, pero siempre relacionado con lo mismo, ¿no? Que sea la historia, y la historia es nuestra raíz del peruanismo, nuestra historia es la raíz de sentirnos peruanos plenos, que nos quitan la historia, nos quitan la vida, nos quitan la raíz. Entonces, ese es el mensaje que yo quería dejar. Muchísimas gracias, reciben ustedes mi abrazo fraterno y mi agradecimiento por la atención prestada. Muchísimas gracias, y si Dios quiere, se trata la próxima semana. Muchas gracias, comandante, nos veremos próximamente. Gracias. Gracias. Se termina la audición. Gracias. 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 Gracias.